exitosa. Muy buenos días, Nicolás, muy buenos días a todo el Perú, información en vivo desde los exteriores del Ministerio de Vivienda, Construcción, y Saneamiento en el distrito de San Isidro. Y es que, precisamente como has podido indicar, empresarios de las MIPES del sector de construcción, hoy están protestando ante la falta de comunicación que no tiene con la ministra Jania Pérez de Cuellar, y como puedes observar, ellos están en medio de la pista porque hoy han decidido ya salir a las calles, salir en busca de respuestas porque según se nos ha indicado, hay un artículo en sí que se ha publicado donde se han incrementado las sanciones y ellos están en riesgo de quebrar. Pero para mayores detalles vamos a conversar con el señor Gaona, quien está en este momento con nosotros, él es vocero de todos ellos, son más de mil, y quiero que por favor señor Gaona, estamos en vivo pero exitosa, nos indique, ¿qué está pasando con ese artículo? Pablo, ¿por qué la falta de comunicación con la ministra? En principio, buenos días, Nicolás, buenos días, gracias más bien por la cobertura, Nicolás, tú siempre apoyando pues a los sectores que más están agobiados. Como en alguna oportunidad te había mencionado, la indiferencia de la ministra y de muchos funcionarios se están ocasionando actualmente que muchas de las empresas, las pequeñas y medianas empresas que hacemos viviendas sociales, estamos siendo amenazadas por una convocatoria y un proceso bastante lesivo, bastante irregular, ¿no? Hoy por hoy, este, en marzo publicaron una convocatoria, un reglamento bastante agresivo donde un artículo 12 amenaza a las pequeñas empresas a encerrarla por temas no imputables a las pequeñas empresas. Ahora sí. Tenemos más de mil empresas a nivel nacional, mil cuatrocientas aproximadamente, y realmente estamos preocupados no sólo por nuestras familias, no sólo por el programa, ¿no? Los beneficiarios. Realmente esto es alarmante y la semana pasada incluso deslizan, deslizan que van a cortar el presupuesto para los mil veinticinco. Entonces, detrás de todo este, este ahogamiento que están, este, sometiendo a las empresas, vienen comentarios de reducción de presupuestos y la la indiferencia de las autoridades realmente es este alarmante. Por eso yo una vez más por este tu intermedio le pido por favor a la ministra que nos atienda. Y estamos acá este bajo ese objetivo, sí. Señor Gómez, es increíble de qué manera incluso vemos que están llegando más personas en buses, porque ¿cuántas personas o empresarios están siendo afectados y a cuánto asciende la 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 reducción de este presupuesto para el próximo año? Bueno, nosotros somos más de mil cuatrocientas entidades técnicas registradas ante el fondo mi vivienda. Los buses que están viniendo son gente de provincia, ¿no? Porque esto nos afecta a los empresarios a nivel nacional, ¿no? Entonces, realmente, estamos bastante preocupados, ¿no? Y el nivel de de empresas afectadas va a ser grande, así que no se toma la solución en este momento, ¿no? Sobre la reducción, ¿cuánto se está reduciendo este presupuesto? Se está deslizando, ¿no? Ha habido una reunión, no sé con qué, quienes han participado, pero tengo entendido oficialmente, y hay testigos de eso, que hubo una reunión la semana pasada, donde funcionarios del Ministerio de Vivienda y del Fondo de Vivienda han manifestado que el presupuesto va a ser reducido aproximadamente a un treinta por ciento, ¿no? Y esto viene por el lado del Poder Ejecutivo, dicen, ¿no? Nos tratan de enfrentar incluso con el Ministerio de Economía y Finanzas, porque dicen que es una idea que están haciendo ahí. Entonces, nosotros queremos también transparencia en la información, porque si es que evidentemente el Ministerio de Vivienda tiene conocimiento de eso, ¿por qué no hace un pronunciamiento oficial? Y nos está exponiendo y enfrentando no solo políticamente a empresarios privados que no tienen nada que ver en eso, pero sí preocupados porque el tema de viviendas sociales es un tema formalmente establecido, hay una ley, ¿no? En el dos mil diecisiete se dio con respecto al fomento de lo que es vivienda social. Entonces, una vez más, le reitero, por favor, a la Ministra, que nos dé un poco de atención, ¿no? Y que... Sí. Muchas gracias, señor Gabona. Bien, Nicolás, como puedes ver, esta es la situación, ellos están protestando desde las siete de la mañana y hasta el momento no hay una respuesta oportuna, porque ellos son empresarios y bajo ellos están familias, familias que necesitan trabajo y sobre todo, respuestas de la Ministra Jarnia Pérez de Cuellar y con ello volvemos con ti.